La troca más perrona del movimiento alterado. GMC Sierra 450. Este es el Supersport. Directito de Chihuahua con Paz. Con el motor alterado. Y los corridos a todo lo que le dan. 24. Copla Chevy. Con Paz Choría Pistado. Que se han tomado listos para cerrar. Los cincos guachos que la prendan. Están entre nosotros. Muy bien, muy maldados. Están unos hermanos. que entienden el charco para eso para un pueblo sobre el cielo y la mano en la ciudad de la ciudad y en la ciudad se vuelve un brazo a la última manera así que a la ciudad de la ciudad y en la ciudad se va a pasar la ciudad la ciudad de la ciudad y en la ciudad se va a pasar a ese gusto reventan traidores Y me descante, más no me molestan cuando me alegras Tengo mucho las cabezas, jugando juntos, así que todos encuentran